Hola chicos, bombones, en el vídeo de hoy vais a ver un limpia conmigo, es una rutina de sábado, hoy es sábado, acabamos de limpiar toda la casa, entre el bombón y yo, hacer la comida, trampos, limpiar, limpieza varias, de todos los sitios que no hacía falta más limpiar, entonces vais a ver una rutinilla de que hacemos un sábado por la mañana como nos la ingenuamos con las niñas para limpiar un poquito la casa y dividirnos un poco las tareas. Así que ya hasta que no me enrollo más, que os voy a dejar con el motívate a limpiar conmigo, como nos dividimos las tareas un sábado por la mañana, como limpiamos la casita, ahora ya me he arreglado y nos vamos a ir a dar un paseo porque hemos limpiado esta mañana, ahora lo vais a ver todo y ahora ya es por la tarde, me he duchado, me he arreglado, nos vamos a ir a dar un pasejito con las nenas, no muy lejos porque están medio malillas, pero aunque sea que nos dé el aire aquí al ladito de casa. Y ya está, que os dejo con el vídeo de cómo limpiamos, pues para que te motives, para que te distraigas, para que me veas como frecoteo y me pongo sudando, el bombón también lo vais a ver, pringar, porque no hemos dividido las tareas, es por un lado y yo por una esquina de la casa y yo por otra. Así que si no te quieres perder este vídeo de limpieza, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, lo primero que hago por la mañana es las camas, ventilo, abro las ventanas, en esta ocasión tenía que cambiar las sábanas, las cambio de todas las camas, el sábado siempre o el domingo es cuando intento cambiarlo. Y le estoy haciendo la cama en el cuarto de mi Jimena, le acomodo sus peluches, recojo las cositas del suelo, he hecho a lavar la sábana y lo que hay que lavar, lo he hecho en el cesto del baño, ahí veis el cesto. Y tengo ahí mi rinconcillo que tengo próximamente que compré un armario para que eso se quede más ordenadito. El cuarto nuestro pues ya también estoy haciendo la cama, el robot ya lo he pasado, lo he puesto a pasar y ya están los suelos limpios. Y pues eso, ya le doy, bajo un poquito la persiana para que no entre tanto sol y ya voy cerrando un poquito las ventanas. Comentaros que el 11 del 11 ya está aquí, que os voy a enseñar en esta rutina de limpieza varios productos como este que estáis viendo, que los he cogido por Aliexpress. Y el 11 del 11 van a tener descuentazos hasta del 80% y envío gratuito. Empieza el 11 a las 9 de la mañana y dura hasta el 13 a las 9 de la mañana. Pues eso, son 48 horas de oferta sin parar, hasta el 80% de descuento y envío gratuito. Y también van a tener Life Estrean que son directos pues para buscar todo lo que necesites. También van a tener el Mega Ruletón que es como un sorteo que al agitar el móvil pues te puede tocar un montón de premios como coches, scooter, viajes, marcos. Hay más de 900.000 euros en premios esperándote. Así que si tienes algo que comprar en estos días puede aprovechar porque es cuando más ofertas van a tener. Además también tenéis un código para nuevos usuarios que lo dejaré por pantalla. EIF Call 5 y por cada 10 euros de compra te descuentan 5. Así que os animo a que participéis. El primer producto que yo me cogí en Aliexpress es esta mopa que ya habéis visto rellenándola. Lo utilizo para limpiar todos los azulejos del baño. Yo le he echado pues un limpiador y bolvones y tenía que limpiar en profundidad el cuarto de baño de arriba porque hacía ya pues eso, un par de meses que no le había dado los azulejos a fondo. Y quería limpiar todo lo que es las paredes, el suelo, la zona de la ducha. Mira chicas, el azulejo ya se está secando y se queda perfecto. No se quedan restregones, ni se quedan brillos, ni se notan las pasadas. Se queda completamente perfecto. También mi azulejo es mate, estilo industrial, no es brillante. Entonces no tengo que acabarle secando con un trapo seco ni nada. Simplemente al secar se queda perfecto. Un truquito para que tenéis azulejo en el baño brillante, echarle un poquito de alcohol de limpieza, que con el alcohol se pasa, es una maravilla y se seca y no se queda en el rastro. Los recomiendo muchísimo el cubito este, la mopa, porque mirad no ocupa nada, es súper pequeñito, muy manejable, que tampoco pesa nada. Y en un lado moja y en el otro ocurre la mopa y es para los azulejos. Esto lo quiero yo solamente para los azulejos y te lo deja perfecto, brillantito, brillantito y súper cómodo de usar. No necesitas subirte a escaleras, ni bajarte, ni subirte a una silla. Y seguimos dándole al baño. Utilizo este limpiador de Mercadona y un higienizante también multiuso, desde que se infecta al 99%, para el lavamanos. Le estoy dando bien con el estropajo a todo el lavabo y enjuago y se queda perfecto. Me gusta muchísimo y echarle eso un poquito para que desinfecte. De este de 99% higienizante. Este limpiador de cristales lo he hecho yo con alcohol, rebajadito, y lo mostré en un blog anterior. Y me gusta mucho porque deja los cristales sin rastro. Nada, nada, no le deja ninguna suciedad. Y por aquí me está montando el bombón, el nuevo aparato que también me cogía una carche, limpia cristales, eléctrica. También la hemos cogido de Aliexpress, a ver qué tal va. Bueno chicas, vamos a rellenar el limpiador de los cristales. Sí, esto viene en varias piezas, pero creo que es muy fácil instalarlo. Bueno, esta es solamente la primera parte, que es como para fregar bien y traer el producto. Enséñalo, es un sobre que es el limpiador concentrado de cristales. Que supongo, yo voy a buscar por Amazon o por alguna tienda a ver si lo venden en bote grande, para ir rellenándolo. Porque supongo que hará mejor efecto que si le echas cualquier otro producto. Sí, de todo modo es un limpia cristales concentrado, que eso lo venden en cualquier sitio. Sí, en cualquier sitio, no tiene por qué ser de carche. Y en esta parte lleva la valleta esta gordita, que es para fregar bien lo que es todo el cristal, pues pulverizando con la pistola. Y estos son 20 mililitros que se echan aquí y luego que lo llenemos hasta el máximo. De agua, sí, le echas lo que es el sobrecito, que es la monodosis que le tienes que echar y lo acabas de rellenar de agua. Y pues ya para terminar el baño, ya me ha dejado el bombón montado en la máquina para los cristales. Le cambio la bolsa de basura a la papelera del baño, le tiro el agua de haber fregado todos los azulejos. Me gusta mucho ese cubo porque ocupa bastante poquito. Y ya para terminar el baño, pues le doy al suelo, friego el suelo y ya el baño se quedaría completamente limpio. Es un gustazo ver el baño limpio, aunque lo habéis visto a cámara rápida, pero me he tirado pues eso casi una hora, pues fregando los azulejos, las paredes. Y eso que me ha agilizado mucho el trabajo, la mopa esta de limpiar los azulejos. Y el acabado pues es perfecto, le da detrás de los muebles, cada bote, cada cosa y se ha quedado perfecto el baño. Bueno chicas, yo sigo probando a ver cosas porque tengo un montón de ventanales y de cristaleras en mi casa, como por ejemplo esta, todas las escaleras de cristal. Y sigo probando maquinitas y artilugia a ver cuál es la que mejor me limpia y me deja los cristales. Porque la verdad es que si doy con una que me guste mucho, me ahorro un montón de trabajo porque tengo muchísimas ventanas en la casa, mucho cristal. He cogido esta caja que pondré la referencia, pondré el nombre por pantalla y os lo dejaré limpeado en la cajita de información. Lleva este producto y el limpiador con la valleta, que esto es tan fácil como pulverizar con la pistola, y va limpiando con la valleta. Y esto lleva aquí un depósito que creemos que era para agua y no, es como una aspiradora que recoge todos los restos del cristal y va echando el agua aquí. Se va depositando el agua aquí, luego nada más que vaciarlo, y esto va cargado como un móvil, con cargador a la luz. Así que lo voy a estar probando a ver qué tal limpia. Y bueno, ahí podéis ver, le estoy dando a todos los cristales. La verdad es que me ha sorprendido mucho la máquina porque lo ha dejado súper, súper, súper brillantito. Ahí con el reflejo de la luz, no lo podéis apreciar mucho, pero la máquina esta va aspirando, es como una aspiradora y te deja los cristales súper bien y muy fácil y muy rápido. No tarda nada y yo la verdad es que me agiliza mucho el trabajo, estoy súper contenta. Genial, me gusta mucho, lo deja reluciente. No sé si en la cámara se puede apreciar, pero vamos, ni una moto. Y bueno, ahí os enseño un poquito que no ha quedado ni rastro, quedan súper brillantes. Y yo pues eso, para toda la bajada de la escalera y todos los ventanales y cristaleras grandes que tengo, me va a venir genial. Dejaré todos los links a estos dos productos en la cajita de información porque están genial. Ya la planta de arriba, he fregado todas las habitaciones, le doy al suelo y le doy a la bajada de la escalera que la verdad es que es donde más suciedad coge porque es donde más sube y baja y se ensucia más. Ya me bajo la planta de abajo que ya la teníamos previamente fregadita, aunque no estáis viendo el bombón, pero él ha ido fregando por otro sitio. Ya me vengo a la cocina, recopilo todas las bolsas de basura que me he bajado de arriba, las cierro, las quito para tirar y poner una bolsa nueva. Chicas, un truquillo, le echo unas gotas de este ambientador que podéis comprar en Mercadona. Le echo una gotita a la basura, al cubo, antes de poner la bolsa. Pongo una bolsa de basura nueva y ya oliendo bien la basura, genial. Y bueno, os cuento también truquillo. Me pillé, tengo toda esta bolsa de correo que me llegó el otro día. Me pillé como 50 o 20, 20 creo que fue. 20 paquetes de bolsas de basura que me costaron súper económicas. Creo que fue a través de Aliexpress, creo que sí, fue en Aliexpress. Y como yo gasto muchas bolsas de basura, porque tengo cubos aquí, dos cubos en los baños. Bueno, tengo tres baños, pues tres cubos. El cubo de la cocina más el cubo del garaje. Entonces gasto muchas bolsas de basura y me sale, cuando pillo ofertas así online, las compro. Porque me sale mucho más económico que este paquete en la compra. Entonces la compra lo digo más bien para la tenida. Y mirad qué montón de paquetitos me cogí esta oferta. Que lo voy a dejar linkeado donde yo pillé la oferta, lo voy a dejar linkeado en la cajita de información. Pues por si vosotros pasa lo mismo, las cogí de 15 litros y de 30, de 20 y de 30 para los baños de los cuartos de baños y para los cubos grandes. Pues eso, que para ahorrar un poquito más, cuando veo ofertas así grandes, pues me traigo los packs de la bolsa. Lo voy a colocar en un huelecito que tengo justo debajo del fregadero. Lo voy a dejar colocado y voy a poner también unas cuantas en los baños y donde utilizamos la bolsa de basura. Y poco más os cuento. He fregado a fondo la planta de arriba. Tengo cuatro habitaciones, pero habéis visto lo que habéis visto, pero la he fregado toda. He fregado el suelo, que también lo hago una vez a la semana. Y la planta de abajo ya le había pasado esta mañana a la aspiradora. Ya había fregado el salón, que estuvimos anoche viendo una peli y estaba de aquella manera. El cuarto de juego lo friego todos los días, porque mis niñas se tiran al suelo a jugar. Y la cocina la ha fregado el bombón, que también se ha bajado a fregar el sótano, que también lo habréis visto en un clip. Y ha dejado hecho esta mañana unas lentejitas. Pues eso, para que nos aprovechara el sábado y nos pudieran hacer las cosas. Son las 1 y 5 de la tarde. Ya habíais terminando de todo. Y pues casa limpia para todo el fin de semana. Hoy lo estamos haciendo los dos, pues porque no trabaja, está de vacaciones y lo hemos podido haciendo así. Os preguntaréis, ¿dónde están las niñas? Pues la mitad de la limpieza la he tenido yo a las chiquitillas arriba, viendo un poquito de dibujitos animados. Y conmigo hablándole mientras limpiaba, aunque no lo habéis visto porque lo he puesto a cámara rápido. Y yo hablaba yo aparte. Y ahora se la ha bajado el papá mientras frega el sótano, se la ha bajado a ponerle una película. O a que jueguen abajo en la cochera, en el garaje, que tienen un montón de juego y de espacios. Para que jugaran ellas mientras él también fregaba un poquito. Y ya está, y esto ha sido nuestra rutina de hoy sábado, que espero que os haya gustado. Si te gusta este tipo de vídeo, déjame dedito arriba, que lo siga haciendo. Si te entretienen, si te motivan a limpiar, lo que sea. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas que el botoncito que hay por aquí, que hago compras de semanales o mensuales de los supermercados. Hacemos vlogs, luego en Navidad haremos vlogs más. Y hacemos un montón de cosas. Y ya está, que os quiero muchísimo, que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo y... Chao. Y bueno chicas, mirad el gustazo. Ya es de las últimas veces que vais a ver la decoración de otoño, porque ya nos vamos a meter con la de Navidad. El salón ya limpito, el cuarto de juego ya os digo, les doy de diario, porque es donde más están las niñas en el suelo y tocando todos los muebles. La entrada limpita, la cocina ya la había fregado el bombón, había dejado la comida hecha. Y los clips de él limpiando no los he puesto, porque la había grabado con el móvil y se veía muy mal, muy regular. Entonces he preferido no ponerlo. Pero él también ha limpiado lo suyo, aunque no lo hayáis visto. Y ya mirad el gusto que daba esto de las habitaciones. Es limpita y todo súper, mega brillante. Es un gustazo la verdad. Ver la casa recogidita y limpia. Ya para disfrutar todo el fin de semana y no volver a tocarlo. Y parecía que el trabajo ya estaba todo acabado, pero me estoy subiendo de la lavandería dos cestos de ropa que el bombón ya había lavado y había tendido, lo había recogido, lo había doblado y me lo subo arriba para colocarlo en los armarios. Esto nunca se acaba. Dadle a like si a vosotros también os pasa lo mismo, que aunque ya parezca que está limpio, vuelven a ver cosas para hacer. Chaito.